Por mirar el otoño Perdía el tren del verano Usaba el corazón en la corbata Se subía a una nube cuando todos bajaban Su madre le decía No mires las estrellas para abajo No mires la lluvia desde arriba No camines las calles con la cara No ensucies la camisa No lleves tu corazón bajo la lluvia que se moja No des la espalda al llanto No vayas vestido de ventana No compres ningún tilbury en desuso Mira tu primo el recto que duerme por las noches Mira tu primo el justo que almuerza y se sonríe Mira tu primo el probo que puso un banco en el cielo Tu cuñado el astuto que ahora alquila la lluvia Tu otro primo el sagaz que es gerente en la luna Tienes razón mamá Dijo el boludo Y se bebió una rosa No seré más boludo Y se bajó del viento Serías tú tu izahori Y dio vuelta una estrella para abajo Y se metió en el sufte Y quedaron las gaviotas Entonces vinieron los parientes ricos y le dijeron Eres pobre pero ningún boludo Y el boludo fue ningún boludo Y quemaba en las plazas las hojas que molestan en otoño Y llegó fin de mes Cobró su primer sueldo Y se compró cinco minutos de boludo Entonces vinieron las fuerzas vivas y le dijeron Has vuelto a ser boludo boludo Seguirás siendo el mismo boludo de siempre Debes dejar de ser boludo Y medio boludo Con esos cinco minutos de boludo Dudaba entre ser ningún boludo O seguir siendo boludo para siempre Dudaba como un boludo Y subió las escaleras para abajo Hizo un hoyo en la tierra Miraba las estrellas La gente le pisaba la cabeza Le gritaba ¡Boludo! Y él seguía mirando A través de los zapatos Como un boludo Entonces vino un alegre y le dijo ¡Boludo alegre! Vino un pobre y le dijo ¡Pobre boludo! Vino un triste y le dijo ¡Triste boludo! Vino un pastor protestante y le dijo ¡Reverendo boludo! Vino un cura católico y le dijo ¡Sacrosanto boludo! Vino un rabino judío y le dijo ¡Judío boludo! Vino su madre y le dijo ¡Hijo, no seas boludo! Vino una mujer de ojos azules Y le dijo ¡Te quiero! ¡Hijo, no seas boludo! ¡Hijo, no seas boludo! ¡Es la gente de los pies atiskaste! ¡Hijo, no seas boludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.